¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, hoy es lunes 24 de abril, yo soy Alex Ruiz y esto es Hola News, edición especial, es un placer enorme saludarlos como ya es costumbre, por supuesto, aquí a través de Estrella TV, canal 16 en Charlotte, Carolina del Norte, así como también por Estrella TV en Spectrum, canal 811, y obviamente a toda la gente que nos vea en Charlotte, Carolina del Sur, a través de Estrella TV, canal 31 y Azteca América, canal 29 y los diferentes sistemas de cable, a los que nos ven en el mundo entero, muchas gracias en YouTube y en Facebook Live, en vivo en esta transmisión, como ya es costumbre, le agradecemos enormemente por ser parte de Hola News, edición especial, vamos a iniciar con la información del día de hoy, lunes, a 15 millas de la costa de Charleston, la guardia costera logró el rescate de seis personas en un bote que se llenó de agua, y de esto nos habla Lilia Salgado. La guardia costera rescató a seis hombres de un bote que estaba a 15 millas de la costa de Charleston, en un comunicado a la guardia costera, dice que un miembro de la tripulación alertó a la guardia costera, después de que el bote de 39 pies comenzó a llenarse de agua, luego, la guardia costera envió una tripulación de bote que transfirió a un miembro de la tripulación, y una bomba de drenaje que mantuvo el bote a flote, hasta que amarró en el astillero de Safe Harbor City. Los marineros estaban preparados al tener una radio VHF FM a bordo para brindarnos una ubicación exacta para encontrarlos, dijo el suboficial de segunda clase, Fran Marrano, de la guardia costera. Nuestro equipo se entrena semanalmente para estos escenarios, y se asegura de que nuestras bombas de drenaje estén operativas en todo el momento. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni preocupaciones médicas. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. En otras noticias, entre el 2019 y el 2022, se presentó en esta área una alarmante crisis de salud mental con suicidios entre niños y adolescentes. De esta noticia, nos amplía Juan Carlos Velilla. Según la Academia Estadounidense de Pediatría, un promedio alto entre niños y adolescentes fueron víctimas del suicidio entre el 2019 y el 2022. Cabe señalar que las edades en las que más se registró este tipo de muerte fue entre los 10 y los 24 años, superando inclusive los fallecimientos producidos por accidentes, homicidios y diferentes tipos de enfermedades, según los CDC. Cabe señalar que la comunidad afroamericana, junto con la hispana, son las que más padecieron la pérdida de menores y jóvenes víctimas del suicidio. Funcionarios de la salud en Carolina del Norte sostienen que uno de cada cinco jóvenes viene experimentando una enfermedad mental, la cual se deriva especialmente por la presión académica en la escuela, bullying, hogares divididos, violencia intrafamiliar y abuso sexual. Para muchos expertos, la crisis de salud mental entre niños y adolescentes siempre ha existido, pero ha venido aumentando alarmantemente desde que comenzó la pandemia del COVID-19 hasta nuestros días. Autoridades, psicólogos, docentes y padres de familia en el estado sostienen que este es el momento preciso para trabajar juntos y generar proyectos y estrategias que ayuden de la mejor manera posible a niños y adolescentes para enfrentar esta avalancha de enfermedades mentales que están llevando al suicidio como única solución a pequeños y jóvenes. Bueno, llegó el momento de pasar ahora a la sala de redacción de este noticiero con nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien siempre está pendiente de las últimas noticias de lo que ocurre aquí en las Carolinas. Mi querida Alejandra, ¿qué me tienes el día de hoy? ¡Adelante! Muy buenas tardes a todos en el estudio de Hola News, edición especial, efectivamente, desde la sala de redacción les presentamos la información de último, último momento. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que un tornado aterrizó el pasado sábado en el condado de Iberdel. A las 7.27 am el tornado se vio inicialmente moviéndose por el lago Norman, después se trasladó al campus del lago Davidson College para luego cruzar la carretera interestatal 77. Finalmente terminó su recorrido en el área de Mount Monroe. La policía de Charlotte Mecklenburg está investigando un accidente mortal que ocurrió en la noche del pasado sábado en el noreste de Charlotte. Los oficiales expresaron que el incidente sucedió en la cuadra 100 de Eastway Drive, cerca de North Trion Street. Un hombre del condado de Rowan fue acusado de actividad sexual con un perro. Las autoridades del lugar recibieron información en la cual se aseguró que un residente estaba participando en actos sexuales con un animal. Dicha confirmación provocó una investigación inmediata por parte de la oficina del sheriff del condado de Rowan. Ya estamos muy bien informados. Regresamos cámaras y micrófonos hasta los estudios de Hola News, edición especial. Te pasen muy buena tarde. Gracias mi querida Alejandra por la información desde la sala de redacción de Hola News, edición especial. Nosotros seguimos con más información. El Parque de Diversiones de Carwinds ha puesto en acción su política de acompañantes, la cual exige que los jóvenes menores de 15 años tengan que ingresar junto a un adulto mayor de 21 años. De esto nos amplían a continuación. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes del noticiero Hola News. Para evitar desórdenes o disturbios en sus instalaciones, el Parque de Atracciones y Diversiones de las Carolinas, Carwinds, acaba de poner en marcha desde el sábado anterior su política de acompañamiento. Los invitamos a ver de qué se trata. El Parque de Atracciones y Diversiones de las Carolinas, Carwinds, acaba de poner en marcha su política de acompañantes. Donde los visitantes menores de 15 años de edad, para ingresar al Parque de Atracciones, deben estar acompañados por un adulto al menos de unos 21 años para ser admitidos o para permanecer en el parque después de las 4 de la tarde, dio a conocer la compañía en un comunicado, en su sitio web y en sus redes sociales. Tenga en cuenta las normas que se deben seguir en la política de acompañantes establecida por Carwinds. El adulto responsable y acompañante debe presentar una identificación válida y legal con fecha de nacimiento y una foto. Igualmente, no puede ingresar con más de 10 menores de 15 años de edad. Finalmente, debe acompañar a su grupo desde que entra hasta que sale y estar disponible en su teléfono durante toda su estadía. Los menores de 15 años que no estén acompañados serán expulsados del parque. Todas estas reglas se vienen aplicando estrictamente a todos los que tengan boletos y pases de temporada de Carwinds. Es importante tener muy claro que los padres y tutores son legalmente los principales responsables de todos los actos que los menores de edad realicen dentro del parque. Para ir finalizando esta información, amables televidentes, pues los directivos del parque dejaron claro que la seguridad y el bienestar de sus visitantes y asociados siguen siendo su principal prioridad. Para Carwinds, sus instalaciones y atracciones son indudablemente el lugar ideal donde confluyen semanalmente familias y amigos para reunirse y disfrutar de un parque único en su clase lleno de experiencias divertidas, entretenimiento, de primera categoría y una seguridad única. Desde la ciudad de Charlotte, Juan Carlos Belilla para el noticiero Hola News, edición especial. Muchas gracias y nosotros vamos a darle un vistazo a las condiciones del tiempo. Por supuesto, el clima lo tenemos aquí en Hola News. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por la información del clima. Por supuesto, aquí en Hola News, edición especial. En otras noticias, Nicky Halley y Tim Scott fueron aliados en el 2012. Ahora se encuentran listos para competir entre ellos con el fin de llegar a las votaciones del 2024. Mientras presentaba al próximo senador de Carolina del Sur, el entonces gobernador Nicky Halley dijo que su decisión de nombrar a Tim Scott fue bastante simple. Este hombre ama a Carolina del Sur, dijo Halley sobre Scott, un congresista en este momento. Él es muy consciente de lo que hace y cada voto que emite afecta a Carolina del Sur y afecta a nuestro país. Y así fue como supe que él era la persona adecuada. Scott fue igual de efusivo, alabando a Halley como alguien que gobernó con convicción e integridad. Se comprometió a unirse al equipo con Nicky Halley para asegurarse de que todo Estados Unidos continúa escuchando las cosas buenas de Carolina del Sur. Halley y Scott están vinculados para siempre por ese anuncio en la Cámara de Representantes de Carolina del Sur en un día de invierno del año 2012, consolidando su estatus como estrellas en ascenso en un partido republicano frustrado por la reelección de Barack Obama apenas un mes antes. Pero casi una docena de años después, se encuentran listos para competir entre sí por la nominación presidencial del partido republicano. Halley ya lanzó una campaña y Scott tomó medidas la semana pasada para iniciar su propia oferta. Ambos tienen un potencial histórico, con Halley apuntando a convertirse en la primera mujer y la primera persona de ascendencia india en ganar la presidencia. Scott sería el primer presidente republicano negro, pero gran parte de la tensión inicial de la contienda se centró en el expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se presume está a punto de anunciar su propia candidatura. A medida que el campo republicano comienza a tomar forma, el potencial de un enfrentamiento Halley vs. Scott está poniendo algunos de sus partidarios mutuos en el estado crítico de votación anticipada de Carolina del Sur, en un acertijo mientras opesan qué candidato apoyar. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial de hoy lunes, ya volvemos con más información, quédese aquí en Halley News. ¡Suscríbete! 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 Escucha la mejor música latina en Latina FM, con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio, DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino, ¡Escucha a las más grandes estrellas! ¡Reggaetón! ¡Tropical! ¡Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte! ¡Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos! ¡Latina tu música! Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. ¡Vayamos juntos! ¡Visítanos hoy! Ya de vuelta con ustedes. De verdad, muchas gracias por ser parte. Que usted sea parte de este noticiero día a día. Estamos haciendo este noticiero desde Charlotte, Carolina del Norte, desde el Centro de Producciones de Norsan Media. Tenemos más información. Con más de 20.000 pies cuadrados de construcción, fue inaugurada la última de las cinco bibliotecas nuevas que ha construido el sistema de bibliotecas públicas del Condado de Charleston. Carlos Cárdenas, por supuesto, está con nosotros en directo desde esta ciudad. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Pues esta es la nueva biblioteca del Condado de Charleston. Está ubicada en la ciudad de North Charleston. Tiene tres componentes muy importantes. La primera de ellas, una, con la mejor tecnología. Dos, un componente de acceso fácil para los hispanos. Y tres, un componente histórico. Uno de los pasos más grandes que da la apertura de esta biblioteca es la inclusión. En el pasado, el centro bibliotecario tenía prohibido el ingreso a personas afroamericanas. Hoy, muchos celebran cómo sobre un pasado se construye un nuevo futuro. Antes la gente blanca podía entrar aquí. Mi padre y mi madre sacaban libros y enciclopedias para poder estudiar en casa. Hoy estoy feliz de esta biblioteca y desearía que mis padres estuvieran vivos para que puedan ver el cambio que ha llegado. La nueva biblioteca fue bautizada con el nombre del actual alcalde de North Charleston, Kay Sumer. Hoy, los usuarios podrán acceder a toda clase de documentos y libros, computadores, wifi y modem portátiles para acceso a internet que pueden llevarse a casa por un mes. Y tener acceso a la biblioteca, la tarjeta que permite, otros servicios como sacar material. Aquí hay telescopios para mirar las estrellas y te lo puedes llevar para tu casa. Ah, tú no tienes internet, aquí hay un móvil por un mes con la tarjeta, tú puedes llevarte ese wifi para tu casa por un mes. Yo no tengo computador, tú puedes prestar un computador aquí por un mes. El centro bibliotecario cuenta con funcionarios que hablan español, lo que permite la atención y orientación a hispanos que necesiten acceder a diversos servicios. Que vengan aquí porque a veces, cuando uno es de otro país, lo digo porque yo soy una inmigrante, se siente intimidado, el sistema es distinto en este país. Pero yo creo que este es precisamente el espacio que nos va a permitir integrarnos a este país. Porque es gratis, aquí todos estamos dispuestos a apoyar a la comunidad y yo hablo español, aquí estaré para ayudarlos, sí señora. Muchas gracias. El centro bibliotecario ubicado en Rivers Avenue en North Charleston conservó parte de la estructura antigua para recordar el legado histórico. La Biblioteca Pública del Condado de Charleston ha invertido un poco más de 108 millones de dólares en la construcción de cinco nuevas bibliotecas, dinero aprobado por el referéndum del 2014. Bien, finalmente podemos indicar que esta biblioteca está ubicada sobre Rivers Avenue y tiene funcionarios de habla hispana que pueden ayudar a los latinos. Esta es la información que tenemos por el momento desde Charleston, Carolina del Sur. Yo soy Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. Gracias, Carlos Cárdenas, desde Charleston, Carolina del Sur. Y de esa ciudad de Charleston ahora pasamos a noticias internacionales. Después de cuatro años y medio, por fin, se pudo vender el avión presidencial mexicano. Así lo dio a conocer el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, la cual ahora le pertenece al gobierno de Tayiscan y Alejandro Roldán está en directo desde la capital mexicana. Nos tiene esta información. Después de por más de cuatro años, ¿de qué se hizo la promesa de vender este avión Boeing 787 José María Morelos y Pavón de la Fuerza Aérea Mexicana? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que por fin se vendió al gobierno de Tayikistán en Asia Central a un precio alrededor de 92 millones de dólares. Nunca lo usamos nosotros, pero me hubiese dado pena, lo digo sinceramente, utilizar este avión. En la administración del expresidente Peña Nieto, el avión realizó 214 operaciones. Su último viaje fue para asistir a la cumbre del G-20 en Buenos Aires, Argentina, en diciembre de 2018. Desde entonces, el avión fue llevado a Victorville, en California, por orden del presidente López Obrador. Al no encontrar comprador, el avión regresó a México para rifarlo en los sorteos de la Lotería Nacional. Se lo ofrecí al presidente Biden, se lo ofrecimos a la vicepresidenta Kamala Harris, se reía nada más. Este avión cuenta con capacidad para 84 pasajeros y fue adquirido por el expresidente de México, Felipe Calderón, en 2012, por 218 millones de dólares. Actualmente tiene un valor aproximado de 177 millones de dólares, pero se logró vender en 92 millones de dólares. Y el mandatario mexicano dijo que el dinero que se reciba será destinado a la construcción de dos hospitales en dos de las zonas más pobres de este país. Vamos a inaugurar los dos hospitales antes de septiembre del año próximo, equipados. Se sabe que los hospitales serán construidos por los ingenieros militares y se espera puedan ser inaugurados antes de que termine la administración del presidente Obrador. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Gracias, Alejandro Roltán, por la información desde la capital mexicana. Pasamos ahora a noticias de las Carolinas, precisamente aquí en Carolina del Norte. Para ser específico en Charlotte, la vivienda accesible sigue siendo un problema sin una solución concreta. Y por supuesto de esto nos habla Juan Carlos Velilla. La vivienda asequible continúa presentando serios desafíos para los habitantes e inmigrantes que llegan día tras día a Carolina del Norte. Es bien sabido que en los últimos dos años y en lo que va del 2023, el área metropolitana de Charlotte viene careciendo cada vez más de decenas de miles de viviendas de alquiler asequibles para personas de todos los ingresos. La Coalición Nacional de Viviendas de Bajos Ingresos informó que en el 2021 había 23.433 viviendas de arriendos asequibles y disponibles en todo el área metropolitana de Charlotte. Cabe señalar que hasta el mes de marzo del presente año, el déficit de viviendas asequibles que se necesitan para cubrir la demanda en la Ciudad Reina llegó a alcanzar las 44.000, mientras que Carolina del Norte carece de 197.000 viviendas de alquiler asequibles al día de hoy. Preocupa actualmente cómo en el área metropolitana de Charlotte, muchas personas y familias están gastando más de la mitad del pago mensual en la renta, lo cual los está llevando a sacrificar cosas como alimentos saludables, seguros médicos, recreación, todo para poder pagar el alquiler y no ser desalojados. La Ciudad Reina asegura que se está trabajando con mucha responsabilidad, no sólo para ampliar la oferta de viviendas asequibles, sino también para preservar las que existen actualmente. Desde Charlotte, Juan Carlos Melilla para Hola News, edición especial. Escucha la mejor música latina en Latina FM, con estaciones en tres estados. Siempre estarás cerca de Latina Radio, DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. Reggaetón. Tropical. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música. No, no, no. Reggaetón. No, no. ¡Viva challenging! No, no, no. Devemos hacer algo muy útil. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Ya de vuelta con ustedes y llegó el momento de hablar un poco de los deportes. Vamos a hablar del Charlotte FC, por supuesto, y qué mejor que nuestro compañero, QC Javi. Muy buenas tardes mi gente de Hola News. Yo soy su amigo QC Javi y estoy una vez más aquí en el 703 McNinch. A punto de marchar hacia el Banco de América para disfrutar del partido de Charlotte FC en contra del Columbus Crew. Aquí les traigo un resumen de la experiencia y espero que disfruten este video. ¡Vámonos al estadio! 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 ¡Gracias! 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 Mi gente, finalmente anotamos el primer gol. Carlos Srdesky fué el que lo metió, Y por el momento, Charlo DPC está ganando 1 a 0 ¡Vamos! Mi gente de Olaluz, finalmente pudimos ganar un partido aquí en casa Y obtuvimos los primeros 3 puntos de la temporada De Charlo DPC en contra del Columbus Crew Espero que hayan disfrutado de este resumen Toda la gente está súper feliz, súper feliz Y yo más Muchas gracias por todo ¡Hasta la próxima! ¡Bye! Protégete, visita vacunate.nc.gov Gracias, QC Javi, por hablarnos un poquito de lo más actualizado de Charlo DPC Mientras tanto, nosotros nos despedimos de este noticiero Tenemos una cita muy importante mañana martes Mientras siga usted en sintonía de las diferentes plataformas de Norsan Media Una vez más, soy Alex Ruiz Muy agradecido, muy agradecido Y muy agradecido ¡Gracias!